Buenos días, estamos en un nuevo video. Entonces presentamos a la plantita que crecieron aquí. Que levantamos hace días. Hace días antes. Ayer levantamos. Eso significa bien. Entonces crecemos, creo que tenemos que comer. Vamos a vaciar para que vean nuestra casa por dentro. Y este es nuestro cactus que le ganamos en un día. Y este es el cactus que es nuestro cactus. Diría que es de mamá. Ah, por si acaso. Este es una maceta. Vamos a comer algo, vamos a comer cuacuac. Esta es la maceta de... Estas son las plantas. Son todas las plantas que montas dentro de ayer. Y están frente... Ah, estas están rojiendo. Hasta el próximo video. Chau. Chau.